Habíamos enviado las notas desde acá, los llamados telefónicos y también habíamos metido en el Consejo Deliberante la resolución para, lógicamente, manifestar nuestra preocupación por el estado de la ruta, una ruta que es muy peligrosa, pero en los últimos días se han suscitado un número de accidentes, casi te diría sin antecedentes, donde hoy creo que fue el accidente número 13, en 10 días, en ese pozo del kilómetro 109. Entonces, en el día de ayer lo que hicimos fue ir con Patricio Langan y con Marcelo Sartori a una entrevista con Aguaza para que nos cuente un poquito cómo venía el tema de la licitación y cómo eran el tema de las trabas que había con respecto a las obras, y también hicimos las comunicaciones, las llegadas a Vialidad Provincial, en Aguaza nos atendió el presidente y en Vialidad Mariano Campos y Esteban Pereira, que son el director provincial y el subdirector. Y bueno, logramos realmente el compromiso de que en el curso de los pocos días iba a ser la colocación de carteles y la reparación de los bacheos, cosa que hoy ya comenzaron con la colocación de los carteles, situación esta que va a mejorar mucho, sobre todo para quienes no son de la zona, que son los que en mayor grado se accidentan, y esperemos que dentro del tiempo que nos dijeron, que fue el 8 de octubre, ya empecemos con el bacheo de la zona más complicada. No obstante eso, lo que hicimos también fue pedir que dentro de las licitaciones que se han realizado, que vienen arreglando la ruta desde Luján hasta Villars, se pueda extender esta licitación, así que bueno, están considerándolo a nivel provincial, y no pierdo yo la expectativa, pero sería imprudente anunciarlo, seguramente lo hará el gobierno provincial en su momento, de poder acceder a una reparación como la que se hizo de Luján para acá, que continúe de acá para Cañuelas, es decir, con eso estaríamos muy contentos, porque por lo menos una de las manos la tendríamos bien saneada. Sabemos que la ruta 6 es un problema histórico, no se excede, que ha traído también un sinnúmero de situaciones de reclamos, reclamos que nosotros acompañamos y respetamos, me preguntaban por el tema del corte, yo estoy 100% a favor de esto, porque me parece que es un reclamo que nace desde el dolor de una pérdida, y aparte de una conciencia colectiva que sabe que si esto perdura, inevitablemente vamos a sufrir otra pérdida tan importante como la que sufrimos en alguna vez. Me hablaron de bacheo, yo entiendo que debe ser asfalto caliente, porque se está usando eso en otras etapas de la ruta, así que supongo que seguirá el mismo mecanismo, no es que me lo certificaron a esto, pero supongo que yo que debe ser asfalto caliente, porque están usando asfalto caliente en vez de hormigón, creo que el hormigón lo están descartando como arreglo de la ruta. Pero bueno, creo que es una buena noticia en tantos días de angustia, es lo que corresponde hacer el municipio, y en definitiva también nos sentimos cómodos haciendo este tipo de reclamos, porque entendemos que hay un reclamo popular que lo demanda. Agradezco también la presencia de Patricio, del Chocho Meco, para todos nosotros, que la verdad que es 100% voluntarioso, vino con todo el historial accidentológico de bomberos, eso ayuda mucho, realmente la presencia de él hace que esto no se transforme en un mero reclamo político, sino que realmente haya un reclamo institucional también, por parte de instituciones tan prestigiosas como de bomberos voluntarios. Así que siempre ayuda y eso hay que destacarlo. Gracias.